Son más de 200, está oscilando más de 221 en este momento. Básicamente son familias, hay dos personas que han venido sin familia, dos mujeres, y un gran número de menores. Nosotros vamos a ofrecer toda nuestra solidaridad, toda la capacidad de la administración autonómica para favorecer en el menor breve plazo posible su integración. Hemos estado con Sanidad, coordinando cómo vamos a hacer la vacunación, la asistencia sanitaria de todos ellos, la integración educativa, también la enseñanza del español para quienes lo necesiten.